Si de algo sabe el vino, es de tiempo. Tiempo para que crezca la vid. Tiempo para recoger sus frutos. Tiempo para fermentar. Tiempo para madurar y tiempo para disfrutarlo con los que más queremos. Nuestros viticultores y bodegueros que se esfuerzan cada día saben mejor que nadie que el vino tiene la respuesta. Todo es cuestión de tiempo. Tiempo, paciencia, esfuerzo y dedicación que hay que agradecer a los que nos cuidan y a los que cuidan para que no nos falte de nada. Y a ti que estás viendo esto, gracias también por quedarte en casa. Gracias a todos. Juntos lo conseguiremos.